Los libros contables. El ciclo de vida de la contabilidad. De principio a fin es el conjunto de flujos de trabajo que se realiza cada año. El bookkeeper, el asistente contable. Es importante que todos entiendan el papel del contador. A veces los propietarios de pequeñas empresas no saben lo que tienen que registrar. Dejar todo para último momento no es lo ideal. No querrá presentar sus impuestos y cometer errores gestionando directamente sus libros a lo largo del año. No solo sus planes estarían listos para los impuestos, sino lo más importante, también tendrían una mayor visión de sus finanzas. Saber cuánto efectivo tiene su negocio les permitiría tomar mejores decisiones empresariales. Echemos un vistazo a algunos de los procesos regulares que le ayudan a usted y a sus clientes a estar preparados para los impuestos durante todo el año. Los libros diarios. Se pueden mantener al día de forma más eficaz si las acciones de cambios en el negocio se actualizan día a día a medida que se producen. Esto incluye facturas, recibos, cuentas, gastos y pagos. Mensualmente, para mantener un control constante de lo que ocurre en el negocio. Es una gran idea hacer un balance y analizar los libros mensualmente. Al final de mes es el momento ideal para asegurarse de que todas las transacciones que han caído en el mes coinciden con el flujo de entrada y salida del banco. Haga esta parte de reconocimiento de la cuenta y analice el balance, las pérdidas y ganancias y el estado de flujos de caja. Si ejecuta esto en nombre de sus clientes, asegúrese de compartir los datos con ellos para que puedan saber dónde están los puntos fuertes de su negocio. Trimestralmente, si conoce bien el negocio de sus clientes, podrá asesorarles y ponerle al corriente de sus responsabilidades fiscales. Los impuestos sobre las ventas, la nómina y los impuestos estimados deben hacerse trimestralmente, anuales. Siempre que haya realizado los procesos diarios, mensuales y trimestrales correctamente a lo largo del año, la hoja de revisión financiera del fin de año, es un proceso fácil y sin complicaciones. Todos los datos están allí, disponibles y ordenados, listos para la preparación de los impuestos, para que los presente usted. El ciclo de vida de la contabilidad de principio a fin le ayuda a ver claramente el estado de un negocio, ya sea el suyo o el de su cliente, y a racionalizar sus preparaciones fiscales. El ciclo de vida puede desglosarse en un calendario manejable. Diariamente, gestionar los libros ejecutando pequeñas tareas. Mensualmente, analizar y equilibrar los libros. Trimestralmente, evaluar y mantener las finanzas. Anualmente, finalizar los libros e informar en la declaración de impuestos. Si usted está pensando convertirse en un bookkeeper, o está en la necesidad de incrementar o implementar todos estos consejos contables en su negocio, es hora de hacerlo. No deje para el final. Prepárese, involúcrese más con el negocio. Muchas gracias. ¡Gracias!